La compañía aseguró a través de su blog oficial que la nueva función denominada Administrador de Cuentas Inactivas les ofrece a los usuarios de Gmail, Google, Drive, Google+, y otros servicios de Mountain View un formulario en el que puedan especificar qué debe pasar con sus cuentas en caso de que mueran o su cuenta permanezca inactiva un periodo de tiempo determinado. Para acceder a la herramienta, usted debe ingresar a la página de configuración del servicio y solicitarle a la compañía que elimine la información de su cuenta luego de tres, seis o doce meses de inactividad, o autorizar el acceso a la misma a personas cercanas a usted. Google afirma que espera que con esta nueva función se permita cuidar la integridad y buen nombre a los usuarios que fallezcan.